Música No, a mi no. Esa me ameniza. ¿Está grabada? ¡No, cabrón! Vale. No se han notado. Ah, güey. Ay, quién va. A ver, tú. A ver, tú. No, a ver, tú. ¿Qué es la verdad? Ya, tú lo vas a grabar en vivo, ve en ya. ¿Quien está grabando? Si quieren. De Facebook, para que piense grabar él en vivo. Corre Jesús Aquí miras Las cómplices Cómplice número uno Hola Cómplice número dos Cómplice número tres Cómplice media, dos y medio Vamos, ya Pedida de matrimonio Pero ya, corre Ya Ya Jesús, ¿estás grabando el vivo? Jesús, ¿ya? ¿Viene el vivo? No, pero esas ya no ponen aquí No, esas tú, agárralas y se las vamos a pegar Uno, cero Ya, ya Vámonos Ahí vamos siguiendo a la cómplice La neta que nervios, yo también ¿Eh? Espera ¿A todo o no? Síguenos, nos vas a grabar en vivo ¿No? No, 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 no ¿Ves? No, no, no Ves? Sí Sí Hola, señora Presidente. La amiga de Freddy. Mi amor, la de Cámaras. Sí, ahorita viene Freddy. Mira, yo quiero leer todas las cartas que te escribimos con mucho cariño. Dice Jasmine. Hoy queremos darle las gracias a Dios por darnos unos amigos que además de eso han sido como hermanos. También aprovechamos este día tan especial para decirle a nuestro amigo Freddy que nos sentimos muy orgullosas de él. No solo porque ha sido un ejemplo de perseverancia, un hombre de metas, alguien que no solo nació con muchas cualidades, sino que ha sabido utilizarlas y las ha transformado en éxito, sino también porque ha sido un increíble amigo y muy divertido. Gracias por estar ahí Freddy cuando te necesitábamos y por todos esos momentos tan padres que hemos vivido. Sin duda nuestra vida no sería increíble sin ti. Jasmine, hoy eres oficialmente un integrante más en este pequeño grupo que es como una pequeña familia. Y por eso queremos que sepas que nos sentimos muy felices de que Freddy haya encontrado el amor de su vida. Una mujer de buen corazón que lo complementa, lo apoya, lo ama y sobre todo lo hace muy feliz. Desde hoy para nosotros ya eres parte del grupo, por eso puedes contar con nosotras siempre. Nunca olvides que el amor de pareja pasa por ciertas etapas, pero si en realidad quieres conservar ese amor para que dure toda una vida, la clave es muy sencilla, tener paciencia y buena voluntad. Y por eso te deseamos con todo nuestro corazón que Dios les dé paciencia y que en sus actos estén regidos por la buena voluntad. Que siempre se apoyen y comprendan que su amor sea más grande que cualquier otra cosa y que superen cada etapa de su vida juntos con amor. Porque como lo dijo Platón, donde reina el amor sobran las leyes. Esta carta te la queremos dar, te la escribimos entre Karen, Lorena y yo. Y Freddy te quiso dedicar una canción muy bonita. Suscríbete al canal al canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. La verdad es de que lo que lo que lo que sí estoy agradecido es de que estoy rodeado de gente que aprecio. me explico eso si no va a cambiar nunca. de esa gente es en cada lugar donde yo me pare y el que no me conozca donde yo me pare voy a tener un amigo en que poder confiar. Ahora le estoy dejando mi vida a ella en que confié ella en mí, en el sentido de demostrarle que podemos tener una familia y que una familia la vamos a hacer ya no tengo más pero no me feliciten a mí feliciten a ella Siempre, no, no! Eres la valiente! ¡Ay! ¡Qué sencillo! Fondo, fondo, fondo... Fondo, fondo, fondo... Mira! ¡Dale! 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 ¡Se malen! ¡Te imagino que! ¡Échale! Si puedes, no puedes! ¡Chíngale! vamos a hacer glu 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 dale 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 tenemos que ponerle puesta ahorita jamás he disfrutado tanto este whisky si supieran cuantos años esta guardado en la casa si? sin mamada me dije lo voy a llevar por un momento especial y lo lleve lo traigo paseando no es lo que valga sino el sabor me encanta su sabor es delicioso eso vale si? ya, hondo verdad somos gachas o pollasas ahora habla así asi? no 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 ahora habla ahora habla ahora dos vueltas levanta la copa ahora va a hablar ya, me interrumpe salte no porque tienes que hablar a el tambien bueno pues yo soy de pacas palabras eso chile la madre y este pues gracias gracias chile de salud deje el hablar ojala y no sea así en el amor wey no 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 ay mira y lo voltea de pero lo voltea de mucho a ver ponganle atención y ya ya lo que quieres si lo que quieres decir lo que sientes por frente no 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 quiero decir nada y lo amo y ya eso se lo puedo decir a él exacto a ustedes les quiero agradecer me encantó lo que hicieron me sorprendieron en verdad nunca imaginé que voy a hacer esto y ya esta bien esta bien bravo si es como muy reservada si quieres llorar llora no hay si ya lo dije esta sorprendida y ya te lo voy a decir a ti solito dejala lo que siente te lo voy a decir a ti muy íntimo lo de ella ya lo ven . . . . . Es un plato amigo Macario y quiero agradecerte muchas solicidades, esperando que la verdad estos momentos son muy especiales para ti. Acabas de encontrar una gran salida y la verdad que muchas solicidades. Amigo Macario. Todos canten. Le gusta mucho que le lleguen serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una rosa, rosa, broja, que eso es el detalle, es el que más la vuelve roja. Que nunca duren el beso en las mañanas, que nunca cruce por su mente, traicionarla. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Carmel, te amo. Gracias Macario. Te amo, te amo, te amo. Amigo, te amo. ¿Quién? Échale. Hola, mi amor. ¿Dónde está? Aquí en el beso. Háblale, mi amor. Te amo, I love you. I love you, I love you, I love you. ¿Te amo? Ya, Macario, te mando tres besos y un abrazo, güey. Gracias, ahí lo estamos viendo próximamente. Te amo, carnal. Muchas gracias por el paro, güey. Muchas gracias, te amo. Te amo. Te amo, güey. Bye. Te amo, güey. ¡Gracias!